¡Bienvenidos a una nueva sesión de Descubriendo Chope y Seir! Hoy vamos a continuar con nuestro siguiente favorito Karga Kete Me Sarne Tehari Estas palabras se traducen como Karga Kete, que es el pan simbólico, que es la representación de Wajigurují Me, yo Sarne, santuario Tehari, tuyo Esta línea se interpreta como Wajigurují, yo he venido a tu santuario Ap, hat, de, lejo, uvari Estas palabras se traducen como Apo, tu, hat, mano, de, dar, lejo, toma, uvari, salvar Esta línea se interpreta como Dame tu mano de salvación Sarv, tur, mo, rojo, sahai Estas palabras se definen como Sarv, todos Tor, lugares Mo, yo, rojo, se, sahai Apoyo Esta línea se interpreta como Semiapoyo en todos los lugares Dost, dok, te, lejo, bachai Estas palabras se definen como Dost, enemigos Dok, pecados Te, de, lejo, toma, bachai, salva Esta línea se interpreta como Salvame de mis enemigos y de mis pecados Krepa, kari, ham, par, jag, mata Estas palabras se traducen como Kripa, gracia Kari, hizo, ham, yo, par, sobre, jag, mundo, mata, madre Esta línea se interpreta como La madre del mundo, Baj Guruji Me bendijo y tuvo gracia conmigo Grand, kar, pur, sob, rata Estas palabras se traducen como Grand, grand o texto sagrado Kar, hizo, pur, completo Sub, auspicioso, rata, noche Esta línea se traduce o se puede interpretar como Este grand, texto sagrado Fue completado en esta noche auspicioso Kelbeck, sacal, dej, ko, harta Estas palabras se traducen como Kelbeck, pecado Sacal, todos Dej, cuerpos Ko, de, harta Destruir Destruir Podemos interpretar en esta línea Este grand, texto sagrado Es el destructor De todos los pecados Duste, dokean Ko, che, kareta Estas palabras se traducen como Duste, enemigos Dokean Los que causan dolor Ko, de Che, destruye Kareta Hacedor Este, podemos interpretar esta línea Como Este grand, texto sagrado Es el destructor de los enemigos Muy bien, ahora vamos a recitar Lo que hemos aprendido hoy Y vamos a concentrarnos en la traducción Y en los significados que Estudiamos anteriormente Kha'dg, que, te, me, saran Te harí Áp o, haath Deh, le, ho, obari Sar, v'thar, mo, ho, ho, zahai Dust, do, kh, te, le, ho, bachai Kripakari Muy bien, ahora vamos a recitar Los favoritos que aprendimos hoy Concentrándonos en el sonido Kha'dg, que, te, me, saran Kripakari Kripakari Kha'dg, que, te, me, saran Kha'dg, que, te, me, saran Kha'dg, que, te, me, saran Hemos llegado al final de la sesión de hoy Tómate un tiempo para reflexionar en el significado que tienen estas paules para ti Y escríbelos en tu diario Nos vemos en nuestra siguiente sesión Voy aеру de que alcanzar Voy aru de que ir a ter